Vamos de inmediato a nuestra unidad móvil de exteriores. Exactamente, estamos en José C. Paz, así se encuentra Hernán Lancelota. Hernán, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Daniela, David, ¿cómo están? Así es, estamos trabajando en José C. Paz, en Ruta 8, y Jorge Newbery, con este fatal accidente, ¿no?, que estuvo involucrado a tres vehículos en total. El que ocasiona el accidente es este auto que ahora lo están dando vuelta, que es una camioneta EcoSport, que quedó completamente irreconocible. Venía a alta velocidad, todavía se está investigando las circunstancias, en un momento se hablaba de una picada, otra de las personas que estuvo involucrada en este accidente que resultó ileso, dijo que no se trató de una picada. Bueno, todo esto está en materia investigativa, pero lo cierto es que esta EcoSport venía por Ruta 8 en sentido hacia 197, por un momento u otro, no se sabe por qué, termina cruzándose de carril y después se sube directamente a lo que es un boulevard, ¿no?, que pueden ver cómo se para los dos partidos, José C. Paz de un lado, Malvinas Argentinas del otro, y termina cayendo encima de otro auto que venía de la mano contraria, que venía por Ruta 8 del lado de José C. Paz, y termina cayendo encima, directamente aplastándolo y aplastando también al conductor, del mismo que era un hombre que iba a trabajar en esta camioneta EcoSport, que ahora la están dando vuelta y van dos jóvenes, todavía se está investigando las circunstancias de este accidente, lo cierto es que después de ese auto también atrás viene otra Meriva, que termina prácticamente sin mayores daños, que es el que se lleva a la mejor parte de esta historia, ¿no?, porque el conductor llegó a clavar los frenos, así de manera literal, y ahí termina golpeando una parte justamente al otro vehículo que estaba a la Meriva de adelante. A partir de ahí hablamos de tres personas que resultaron fallecidas, de un hombre y después hablan de una pareja, no se identificaron todavía los géneros más allá de que se hicieron el traslado de los cuerpos, se estuvo haciendo las pericias de rigor y ahora como están viendo está finalizando el operativo por parte de los bomberos de San Miguel que también se acercaron al lugar para poder despejar la zona y después quedará a saber cómo se produjo este incidente vial que dejó a tres fallecidos.